...ciudad, sin lugar a dudas. Y la próxima noticia que le vamos a contar tiene que ver con otra... En este caso tiene que ver con el arte, con la cultura, otro hecho destacado, nada más ni nada menos que lo que es el salón, el trigésimo primer salón de artes visuales de Villa Carlos Paz. Nada más ni nada menos. Se conoció justamente ayer, siempre en el día de Carlos Paz, se conoce el ganador o ganadora. En este caso, ganadora. Para ella es de Toledo y fuimos a hablar obviamente con las autoridades municipales, en este caso el Consejo de Representantes, que es quien pone el dinero del premio, con el director de cultura y con la ganadora. Daniel, como broche de oro de los festejos por el aniversario de la ciudad, esta premiación de arte, ¿no? Así es, es un orgullo para nosotros, 31 años consecutivos y que además siempre en la culminación de los festejos por el cumpleaños de la ciudad, se lleva a cabo la ceremonia de premiación del salón de arte, nuestro querido Rizuto. 31 años, no es poco, cuenta la historia cultural de nuestra ciudad a través de las artes, así que agradecerle al jurado, agradecerle al Consejo de Representantes, a cada uno de los concejales, estaba presente el concejal Melana, que integra la Comisión de Cultura, la concejal Morla, la Presidenta del Consejo de Representantes, Soledad Zacarías, decirles que, bueno, hacen honor a la ordenanza que ha instituido el Salón de Artes Plásticas. Bueno, seguir por más, son 100 obras, 8 provincias, en un año tan difícil como es este. Hemos tenido años, cierto, con mayor cantidad de obras y casi todo el país participando, pero que se pueda realizar en los tiempos actuales y que gente de lugares tan recónditos del país se acerque y lo tome al salón como su medio para poder expresar su arte, nos llena de orgullo. Felicitar a todo el equipo, agradecerle al Intendente por la confianza depositada para que este equipo pueda trabajar junto con el jurado y mantener en alto esto que tanto prestigio le da en las artes a nuestra ciudad. El Salón de Artes Plásticas de nuestra ciudad está considerado no solo de lo más antiguo de la provincia, sino uno de los más trascendentales de la provincia. Bueno, Julia, un orgullo me imagino recibir este premio. Contanos cómo fue participar desde otro lugar de la provincia en un municipio que no es, digamos, el tuyo. Bueno, sí, muy contenta, muy agradecida, me agarró muy sorpresa también. Y bueno, este es un salón que hace rato quería participar, en la pandemia no pude, me acuerdo que tuve contratiempo y no la pude mandar a la obra. Pasaron, bueno, pasaron otras cosas, pero este año dije, no, este año sí, sí o sí tengo que participar. Y bueno, tenemos un grupo en WhatsApp de artistas, pasaron las bases y bueno, dije, me anoto y mandé esta obra que la verdad que yo la quiero mucho, me gustó mucho hacerla, lo disfruté mucho en su momento, entonces para mí era muy importante también. Muy contenta. Bueno, te vas muy contenta entonces de Carlos Paz hoy. Sí, sí, bueno, yo le contaba recién a los chicos que cuando vine y le traje, antes de irme la saludé, le hice un cariñito y le digo, decí lo que tenías que decir. Bueno, sí, debe ser que evidentemente habló hoy con todo lo que tenía que contar. Bueno, Julia, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer a la Dirección de Cultura, porque año a año nos sorprende la calidad de artistas que se presentan y las formas que tienen, ¿no? Sus trabajos impecables. Hoy realmente tuve un especial agradecimiento al jurado tan profesional, a la veedora que es Patricia, que ella siempre está con toda su fuerza, con toda su pasión, volcada en lo que es la cultura de nuestra ciudad. Y nada más palabras de agradecimiento para los artistas que se presentan todos los años, porque cada vez son más. Y nosotros lo mínimo que podemos hacer es reconocer su belleza, su trascendencia a través de todo el arte que hacen, pero el amor que le ponen y la pasión con quien trabaja, eso es hermoso verlo plasmado en este año, ¿no? Bueno, más que nada, palabras de agradecimiento y felicitar a todos los artistas de todas partes del país. Ahí estaba entonces el 31º Salón de Artes Visuales. Este Salón de Arte es el segundo más longevo de la Argentina. Estadístico ¡Gracias!